La idea surgió el año pasado en una reunión en la que decidimos que había que juntar la ciencia con el arte y como nuestra misión es acercar la ciencia a la ciudadanía, decidimos hacerlo de la manera que el arte está más cercano y está más en la calle, que es a través de los grafitis. El nombre de ciencia clandestina, pues bueno, jugamos con el rollo clandestino de los grafitis y también los seis científicos que representamos, que son seis científicos que en cierto modo han estado, no en la clandestinidad, pero sí a la sombra de otros científicos que sí son más reconocidos. Cuando me plantearon el proyecto, pues era algo que ya había hecho antes, el tema de pintar en la calle, o sea que no era nada nuevo, pero el hecho de pintar ya científicos era algo que nunca se me había pasado a mí por la cabeza. Ya sobre mis colegas, cuando empezaron a ver las fotos del proyecto, de cómo se está realizando, pues algo que también les llamó la atención a ellos y digamos que a través de lo que estoy pintando en los grafitis, pues estamos conociendo yo y otros más que no teníamos ni idea sobre la ciencia, digamos, en este caso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.